Música Uy una EM2 empezando ya Bueno pues empezando ya 6400 no se ni como no me pregunte Mi chapaca para comprar el paquete Yo lo compro solo Mira a mi chavo Ehh Adios Yo lo tiro para allá Que probabilidad hay que hayan dos desailen uno al lado del otro 0.58 No no se Este lo voy a tirar para acá Ahí esta bien Vamos Fanny vente Ahí voy Ay Dios mio Vamos escuchando ya yo tengo yo en B Atras cayo gente Ehh Ehh bolota tenes jugada otra bolota otra Donde esta esta gente me cago al lado 27 El paquete Por último Pues... ¿Por qué? ¿Por qué pueden elegir no? No hay вр� miles Tienen gente ahí, tienen gente ahí, tienen gente ahí Yo estoy buscándolos, yo voy a estar dando vueltas a todo esto Ok, está así papá, muy cerca Perdón Tenemos 10 metros 10 metros, tenemos uno Arriba, están arriba, están arriba Es que sí, ¡ah! Se basó, se basó, se basó ¡Ea! Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ahí voy, ahí voy. Ahí mae, 32, vienen pa' acá. Ay, es que yo no. Ven, ven, tranquila, tranquila. Lo tengo, 13 metros. 14. Ah, está FK. Estaba ahí parada como si nada. Está FK. En la tienda, en la tienda. No, no, no te cales, no, no. Ahí tengo que ir a la casa. ¡Está uno, está uno! Hijo de su madre. Arriba, 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 derecha. Arriba, derecha, calés, arriba, derecha. Ah, ya voló. Luego lo dejé a uno. Y ya, FAN era bien la veo, bien duro. No, no. ¿Cómo? De cara a matar esta gente. Fui yo o a FAN y le dio en la queo. No sé qué fue. No sé si fui yo o a FAN y le dio en la queo. A ver, soy yo. Alguien me dispara. Alguien me dispara. Dale, dame, bala este fusil, te salto. Dale, dame, bala este. Dale, dame, bala este. Dale, dame, bala este. Dale, dame, bala este, bisman. Me dieron. ¡Cuándo es genial! Dale, dame, bala este. Me asustaste ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Ni sé dónde estoy ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Gracias, broder! ¡Mucho de nada, caballo! Ni me avisó ni nada ¡Ahí está! ¡Todos murieron! ¡Sí! ¿Ya morimos todos? No, 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 no Por poquito, pero no ¡Mira, le pegó! Vamos por los dos, Fanny, por los dos Bueno, que puedo escogerlo por la espalda, sí, sí, sí ¿Dónde está esa? ¡Cale, distráelos! ¡Cale, distráelos! ¡Ah! ¡Por poco se la hago! ¿Dónde están mis cosas? ¿Quién me está viendo? ¡Ya está! ¡Estoy muerto! ¡Ya está! ¡Estoy muerto! 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 Aquí en IOTS, I'm going to throw a knife for T.S. Ay, a diablo. Mira, mira dónde están. P7 islam, no necesitas. Mira dónde están, mira dónde están. Están abajo, piso de abajo, están en el piso de abajo. Fui yo. Están todos en este piso. Están todos aquí. Ahí donde marqué. ¿Cómo me mata tan rápido, brother? ¿Con quién me mato? O de ese, claro. Y eso fue porque le dio con mi la patra. Ay, que me bajaste la onda. Me voy por paquete, quien quiera acompañar me acompaña. Duro, buena. Duro. Hostia. Esto es una bufra, brother. Vamos a tirar un JV más. Oye, ya no sale Fire Cell, ¿verdad? Ya no salen Fire Cell. No, ya vengo. Diablo, es que no falle un tiro con la Kniper. ¿Dónde está esta gente? Aquí, aquí tienen Ghosts. Tienen Ghosts. Tienen Ghosts. Ahí. Ahora sí. Eh, a Dios. Eh, a Dios. Eh, a Dios. No va a venir para acá, no va a venir para acá. Porque yo maté al pana de él. Sí, es que yo... Mira, si viene, si vino, si vino. ¿Era qué? Si vino el pata. Rota, calé, rota, rota, rota. Rota, rota, rota. Voy ahora, caballo. Voy ahora, caballo. Voy ahora, caballo. ¡Caballo, caballo! ¡Caballo, caballo! Me voy ahora. Me voy ahora, caballo. Ay, señor, depresión, brother. Se fue el otro bato. Pero tú se fue el del 1000. Oye, caballo, pudiste hacerle un 360 ahí bien brutal y te fuiste para otro bato. Si te matas, me voy a reír. Y te llega otro. Y te llega otro. Eh, que venga. Fue. Ay, caray. Vamos para los dos, vamos para los dos. Vamos para los dos, vamos para los dos. Vamos para los dos, vale. No necesariamente, yo creo que es que lo voy a encontrar a la avenida. Y yo quiero a esos saltos. Ay. Ay, caray. Ay, mia, 15 con filos pieles. Oye. Voy a ver si llego, voy a ver si llego. Ah, no llego. No creo llegar la 15. Es un 3 para 3. Te deja morir. Te deja morir, mira. Gracias, niño Gracias Gracias Ay no, aquí, aquí, aquí Guau, no hice tremenda porquería Ay, caballo Tengo el corazón a millón, los dedos temblando Sin peca, caballo Y andre, caballo, los diez ¿Qué es? Uy El buimo campaniao pa' a mí Uy Eh, caballo Amén Amén Amén